A ver, dale, a ver otro. ¿Qué hace un puntito negro tirado en la mitad del patio? ¿Qué hace un puntito negro tirado en la mitad del patio? ¿Qué hace? Una pulguita suicida. ¡Una pulguita suicida! ¡Son muy buenos! ¡Muy buenos! ¡Aprende, dale, aprende! Se viene el guante del iguén, ¿eh? Cuando lo agarra el coltore. ¿Otro? ¿Otro? ¿Se maló? A ver, mi amor. ¿Qué le dice el inodoro al avión? ¿Qué le dijo el inodoro al avión? Nos estamos yendo. ¿Qué le dijo? Yo también veo lindos paisajes. ¿Yo qué? Yo también veo lindos paisajes. Yo también veo lindos paisajes. ¡Impresionante! ¡Afuera, Larry! ¡Le voy a decir algo! ¿Sabe lo que me gusta? Que no se los debe haber dado el gordo. Es la primera vez que cuenta el gordo. ¡Chao, Larry! ¡Chao, Larry! Hasta la semana que viene. ¿Hay más? ¿Hay más? No. No. No, no. Bueno, bueno. Va a cantar. A ver, ¿qué va a cantar? Me encanta. ¿Qué vas a cantar? La tela de la araña. Porque me habían dicho Living la vida loca, la de Ricky Martin. Es esa, es esa. La mí me ha ocurriendo. ¿Y cómo se llama? La tela de la araña. Ah, la tela de la araña. ¿Por Dios? A ver, silencio que va a cantar Lee Wen, la tela de la araña. A ver. La tela de la araña, la uña de Sancom, te lleva a los infianos, ella es tu adicción. A ver, se te desnuda por su parada de mención. Cierra los ojitos y te dejas arrastrar y te dejas arrastrar. Cómo os avisarás si Living la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Cómo Living la vida loca. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien, Lee Wen! Me mata, me mata, me mata ese movimiento de cintura. ¿Me das un beso? Un besito, mi amor. Divina, ¿eh? ¿Vas a venir otro día al programa? Muy bien, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!